Ya no te volveré a ver y ya nunca más me iré Pues sé que ya te perdí Tanto como yo te amé No amaré a nadie más Sin ti ya no viviré Oh, ¿a quién soy? Solo y triste Pues no tengo pa' que jamás me siento como un ave Tanto como yo te amé No amaré a nadie más Sin ti ya no viviré Tanto 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 Tanto